Más información www.mesmerism.info 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 y no hables no más y ahora este grave y ya pero la verdad es tuyo grande estira candy últimamente me siente muy triste y por qué no sé es qué qué pasó me agarró a ver la justicia por ocho meses no siempre que alguien le voy a cortar me enseñó a esa yola pero que lo vea tu esposa lo grabó el otro para que lo vea tu esposa elote a no que si vende lo aquel vende lo no si vender mira la verdad ahora es un precio casi regalado pero bueno bueno yo digo pues mira porque todo un buen precio pero mira como que el vende perdón o no 8000 que es 8000 dólares mira mira ok, pues aquí son dos los otros de la barranca para allá de la barranca para allá ok, mira ahí está pues ahí está otro anuncio de la barranca para allá ahí está un cliente se ha pegado hasta allá, de aquel lado todo se da derecho querido yendo a por todos y pegarse al primo ahí si alguien le interesa pues este pues puede darle un comentario allí, pues agarra una mejor recencia vamos al primo para que se puedan de acuerdo no, pues sí está barato aquí tiene agua potable sí, todos los servicios ahí está pues el recado como quiere de todos modos de qué recado? cállate, oh! quiere decir algo? candy quiere que me des un consejo tú? ya, serio, serio también el terreno es serio mi primo quiere venderlo y lo vende en ese precio que les dije espérate, candy, dame un consejo mira, sabes que quiero hacer yo? bueno, mi esposa va a empezar a hacer la receta de comida, verdad? mi esposa mi esposa va a hacer las recetas de comida, verdad? como? las recetas de comida, mi vieja ahí te va y para mí ella es la mujer de las mil salsas ok? porque sabe hacer salsas al morir de muchos sabores, diferentes picantes y les va a enseñar todo de hecho, yo me voy a querer que les diga la verdad porque ella es muy sincera este, otra cosa candy yo quiero candy mira por ejemplo, si si una persona está en Estados Unidos o está lejos, verdad? y quiere que le grabe a su familia o una casita o lo que sea y ella dice hey, guachi gordo pues este ahhh voy a mandar unos 100 dólares para mi tía o mi tío o mi amiga y yo voy agarro el dinero de mi cuenta como sea, si me depositen yo voy se los deposito perdón los agarro en el efectivo y se los voy a dar a la familiar, verdad? y lo voy a grabar el video y lo voy a subir y le voy a grabar lo que quiera que le grabe ok porque cada envío que me hagan a mi yo no quiero quebrar ni un peso obvio no quiero quebrar nada simplemente lo único que voy a agarrar yo es que oye, voy a hacer mi deuda no voy a ir a mi deuda para inventarme mis cosas no, no usted me manda un dinero y que se lo dé a doña Julana o... y pues... digamos que tu mamá te quiere mandar un dinero no, pues quiero mandar un dinero a candy yo entonces ella me habla a mi y te voy a mandar un dinero se lo vas a candy y quiero que me lo grabes yo te voy a denunciar que gusta al día porque tienes que ver mi canal yo voy a ir te voy a entregar el dinero en presencia del video pruebas y todo que realmente recibiste ese dinero porque hay muchas familias que no pueden salir del pueblo y muchos mandan dinero con otros familiares y dicen no, pues te mandaron tanto que a veces ni se le entregan ni el dinero que es realmente ¿oíste? y nomás les mienten te mandaron tanto y pues le entregan lo que quieren y pues yo pensaba pues grabarles o sea que vean que realmente sus familias recibieron el dinero realmente no sé si es buena idea o no pero... que me den like si es buena idea o no ah ¿sabes? queremos preguntarles a los seguidores aquí de guachi gordo que el comentario que acaba es de comentar el gordo por favor inscriben sus comentarios y a ver que dice la gente que opinamos de este de este de este el plan que cambió la conversación de esta conversación que tuvo el guachi gordo pues por favor inscriben de comentar y decirle al guachi gordo que piensan por esto sí ¿a ti te mandan buena idea o no candy? pues déjame decirte porque mucha gente no recibe el dinero a veces que tiene que recibir no pero muchas personas no pueden salir porque hay razones o también el familiar de ella quiere ver algo de su tierra aquí también ¿sabes? yo voy a no sé tantas millas a la redonda yo voy no me importa y no me tienen que pagar por poder hacer ni un peso nada, nada ellos quieren ver a lo mejor su casita o con eso me dicen con todo el permiso de grabarlos yo ¿sabes o no? pero si te parece mala idea pues dime claramente es que gordo es una mala idea dime gordo dime oye porque estoy trabajando wey que el pan no llega a la casa si no trabaja dime candy o sea les puse a los seguidores que te comentan pero tú que piensas tú jose jose le habla y no grita no habla ni nada no quiere que grabar y ves ese gerrucho que está ahí lo trae un hombre ay ay como que ajá lo trae un hombre masisto grandote y el fornudo así ay jose ay eso es genial hay está guache Lo del terreno fue broma Yo se lo hice ahí nomás a él Realmente no lo vende Ay, dije a Candy Ya me voy a todo el día a platicar Aquí me dio periodismo Para meterme a grabar Si no, no lo hubiera grabado Y pues Para que tu esposa vea el terreno Tu esposa Tu esposa Para que vea el terreno El Candy dijo que mandó salud Para que no se que quiere Le mandaba dinero Candy Candy Que aquí le dijiste que te mandaban a la feria Candy Aquí le dijiste que te mandaban a la feria Dije que te mandaban los dólares Para acá Pues no tengo burritos Déjame decirte chula ¿A dónde? Mira ¿Cuándo me vas a prestar el burro? ¿Cuándo me lo vas a prestar? ¿Cuándo me lo vas a prestar? ¿Cuándo me lo vas a dar? ¡Mande! Ay, cómo trabajas Soy mano Pues te estoy diciendo Que este machete se joto Yo ya no me vas a juntar con Choto Pues dile chaste que no se junte conmigo Porque Como dice Como lo mone ¡Ay, madre! ¡Yo soy cocho! ¡Ya, córralo! ¡Nada de vuelta! ¡El chingón metí, güey! ¡Mande! ¡Hay dos cales por eso! ¡Mira, Sati! ¡Perreda, mi chulo! ¡Perreda! ¿Por qué? ¡Ah, huevo! ¡Pero no tengo! ¡Présteme un cachete! ¡Mira! ¡Présteme un cachete! ¡Présteme un cachete! ¡Un cachete tuyo son para las dos mías! ¡Ah, huevo! ¡Présteme, güey! ¡Cande! ¿Te retoma por el machete? ¿Qué te digo? ¿Te retoma por el machete? ¿Por qué dijiste que ha dejado tu machete? ¡Porque lo tengo yo! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vete, mi niño, para acá! ¡Dime que de vuelta, pila! ¡Ya me voy! ¡Vete tú, cocho! ¡Cuatro minutos más! ¡Vámonos ya! Ya acabamos, ¿no? Mira, vloggers que si le diga que le diga esta rama de cubatas a Ramiro, para que se quite por favor, o pillen que sí o que no pero como quieran, echen eso más se lo voy a tirar como quieran ¡Ay, man! Primo, te voy a repetir una vez más, eh Abre tu canal, si quieres abrirlo yo te, pues, poquito que te puedo pues, yo hablo, y... y vamos a hacer todo un vlog, para ti solo, entero un vlog, todo un video ¡Eh, primo! Ahora la gente quiere ver, pues, papá Ahora la gente quiere que tú hagas tu canal Oh, ¿quieren que hagas tu canal? Sí, ¿vas a empezar o no? ¡Piénsalo! ¡Mira mi niño! ¡Ey! 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 ¡Candy! ¡Candy! Y yo te voy a regalar las fichas para que subas los primeros videos ¿Ah? ¡No! Pues... Pues siempre, si tengo una meta yo te la paso como quieras para que tú subas los videos para que no te dejes de comprar fichas ¿Ok? Para que veas nomás ¡A cambio de nada! Ya no me lo sé, porque me caes bien Ese árbol no es un lugar bueno, un gradote Fíjate qué árbol es No lo corres a hacer más apuntón, tonto Todo se va, primo No, estás loco ¡Mira! En el mundo del juego, tú déjame decir de todo se va ¡Este perro! ¡Ay, mana! ¡Mi niña, vente! ¡Este güey! ¡Mira, Ramiro! ¡Ay, Dios mío santo! ¡Güey! ¡Qué maldito! Dejame que... ¡Me voy para el norte! ¿Ve? ¿Pae qué, güey? A ver, ¿pa' qué? ¡Pa' puro ser dinero, güey! ¡Para hacer una... ¡Algo! ¡No sé! aunque no hagamos dinero para que nos vea todo el mundo y nos oiga no queremos hacer por gusto porque la verdad oye el niño le va a pegar un chocho qué es chocho un sacudito vende mi niño dónde vas te voy a cuidar que la culpa vende los zapatos porque no tienes zapatos puestos es sobrino de mi primo él vete a pegar con cuidado vete a pegar con cuidado y luego con cuidado mira las imbaraches es cabrón a la gente que mi niño es una pirinix es mediciente ¿quién era? Vero y Rosy esas las pueden ver también en Facebook Rosy Domínguez y Vero Domínguez Vero fue la reina de fiestas patrias 2017 y ganó déjame decirlo si? oh que bien bueno pero hey eso va a ser de candy que si la voy a subir no se van a molestar porque voy a subirla al ok esto es la tuya se enojan no esa es la información ok hermano dijiste que hay unas sacas me estás diciendo yo te estoy escarmando todo loco yo me estoy leal no le chinga y chinga todas las ramas pues ya que ya vamos acá cuando uno está en sus propios lugares como que en lugares de los hermanos como ni el tiempo le pesa a uno no le pesa el billete no le pesa a uno el lote del carnal no porque déjame decirte para el próximo año que Dios quiera mi hermano me va a dejar sembrar aquí y es buen lugar para donde vas ya tomamos ay ya me espine yo trate machete ven hey te traes mi machete también y la hacha trate mi machete no porque aquí no lo voy a poner trabajando porque no ve que en que bebada pero aquí te voy a estar todo el día casi y déjame decirte if you need landscaping por favor don't forget to comment below of course me maria antoine lady gaga aka la most wanted aquí va para tu casa lo más con cuidado con tu marido perra mama y con el vecino y con el hermano no mi primo yo digo que tú no eres de aquellos desde que no de aquellos no de aquellos de aquellos no desde que tu marido pero vamos a decirlo que sí puede ser nuestro secreto ay necesito un palazo ahorita mana ramiro también necesita uno está jugando está jugando y quien más necesita tu palazo primo primo me 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 ayer me querían llevar a la cárcel ay mana de veras ay look al que el señor me salvo se llama dios mi padre santo ay no sé qué me pasa pero sabes que se se pasó ya yo le dije cuándo van van para para que se le pagaran a 40 kilos pero ya lo vendiste tu o no? si, todos le pagan lo que es te van a pagar como a que? a 40 kilos 36 36? esta barato ya pasa como 200 acaba de vender un becerro te vas a cuidar con ese dinero o no? te vas a cuidar con ese dinero? te vas a cuidar pero pero para la no, yo lo grabo yo lo grabo el si él me deja grabarlo, yo ya subí un video de él ya está en las redes sociales ya tiene mas de 4.000 o 5.000 gente que ya lo miraron no no te grabo a ti porque si tu no me hagas feliz yo no grabo yo no te digo nada yo quisiera mejor estar como teodora no? no tener nada, no tengo nada pero teodora no tiene congojes si no, yo esta con tu pelo no tiene congojes teodora no de nada si no tengo tu pelas te vas a cuidar de ti? te vas a cuidar de ti? no te cuentes de entier mi dios te vas a cuidar de ti? no puede casarse no puede casarse no puede casarse disculpame perdoname perdoname Ya me regañaron, ya me... La cosa es que, Pin... No, 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 no... Yo soy de raza porque te digo eso, porque reclamo. ¡Corte! Allí cariño, vete para la casa, como te dicen. Allí es cariño, amor, todo. Allí no hay cariño. Allí no hay cariño, aquí no hay amor. ¿Por qué? Porque tú eres la mujer de la casa. Yo estoy grabando, eh. Chabelo, que es la mujer de la casa. A tomar, cerro. No, yo no voy a tomar, no voy a tomar. Dice que sí. No, yo no voy a pegar. Ahí. ¡Pin! Ya me voy a pegar, aquí. Es por el puerpleito y ya. Ahí le vemos. Vamos. ¿Cómo me dijiste? Me queman las tortillas. Voy a ver cómo se echan las tortillas, eh. Se acaban las tortillas de la tienda. Se acaban las tiendas. Se acaban las tiendas. Que vean que los tortillas aquí no sabemos echar. Tortillas aquí en el hielo. Así que. No porque estoy solo, yo ya soy de chiquito, eh. Las crías eran grandes, pero como la masa no me va a alcanzar, las hago chiquitas para imaginar que comí muchas tortillas y así me llenó rápido. Bueno, se me ha dorado. No, a ver, estoy agregando. ¿Eh? Estoy agregando, no hablen. Que te propongas de truco para casarme, si no, no. Pues, ya no me voy a estar dando todo de mí. Ya la bolsa me va a hacer algo. Ay, güey, eso es que quieres juntar. Me da congoja. Ay, güey. No están muy grandes, tampoco están muy desayunos. Porque... Ya, pues estoy ahí, estoy ahí para que salga, ni siquiera se lo enfocó, niña. Oh, levanta el humre. Tienes que enfocar alguna huevos y no vete. Es maña No, pues ya te se pongo un poquito Pero no mucho Gordo, no falta mucho Ay, ya me estás pongando No, 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 no quiero casarme No te pongas 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 Esa hay que meter a los 100 mil Me estoy luciendo con esa No, que sale Señor, Señor No te pongas No, no Lo voy a rotar ¿Por qué? Porque es que se pongan las tortillas Es que dije que también es para casarse Y yo no estoy listo Aunque se me exponga La tortilla No te pongas No te pongas No te pongas Se en serio Ad� Bueno, te pongas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!